Estamos conversando con la compañera Belkis Peña, quien será la segura próxima alcaldesa del municipio Ramón Santana de la provincia de San Pedro de Macorís. Así será, porque sé que contará con un gran respaldo de los votantes de allá de Ramón Santana, pero quisiéramos saber cuáles son sus planes, sus ideas, para realmente contribuir a una transformación de ese municipio. Claro que sí, claro que sí. Un placer estar por acá. Gracias por la invitación. Pues allá en nuestro municipio, ahora mismo yo trato de hacer un cambio drástico que hay que hacer, que es por lo menos la aplicación del presupuesto participativo de una manera equitativa para todos los campos y batallas, la recogida de los desechos sólidos, que se le ha ido de las manos a toda la alcaldesa, y entre otras cosas, algo que me tiene muy preocupada es que nosotros tenemos tantas diversidades en el municipio, porque somos, tenemos la Coba de la Maravilla, tenemos el Hotel Bahía Príncipe, tenemos playa, tenemos río, o sea, hay cosas que podemos explotar, que hay un turismo interno que nos saque, está, como decimos, en bruto, y podemos explotar algo hermoso y hacer de nuestro municipio, que es uno de los más pobres, uno de los más prósperos. Claro, claro, o sea, hay un potencial turístico allá inmenso de atracción, yo mismo he visitado mucho esos lugares y me doy cuenta de que son lugares dignos de ser visitados más de una vez.